mira como llegamos y llegó yo que iba a decir yo que iba a decir mira llegó José lo arroyo yo que iba a decir José lo está entregando a la planilla mira tú quiero aclarar quiero aclarar te la devolvieron la planilla porque la llenaste mal hay un tapón parece que fue a propósito porque dijeron ya que la gente está con prisa entregando tarde las planillas y haciendo fila eso es para enfríar los calores claro te de paciencia es una forma bonita de verdad que nos estén escuchando mientras están en el tapón en este momento de camino a entregar sus planillas buenas noches esperamos que la pase bien que lo podamos divertir otro martes más aquí en artefusión reina verifícame porque cambiamos todos los cables para saber cuál es el micrófono que se oye más o se oye menos así que si no no sabemos ¿quién? yo que te acerque ¿viste? ¿viste? ¿será el mío? ¿será el mío? ¿seré yo maestro? pero está bien ¿me oyes bien ahora? ah pues yo lo que te lo pegues también ¿aquí? ¿tú me oyes? ¿viste? lo que te tocó el micrófono colorado buenas noches tengan todos en artefusión buena por Vintage 870 AM 7 de la noche un poquito más allá porque siempre empezamos así con un poquito después de tanto chiste y también por www.artefusión.org y también por www.cuarzoblanco.org y mira como José lo está rojo como la camisa porque venía asfixiado es que es bien impotente tú estar en un tapón y no tener opción de de nada Dios mío y bien bajito y bien bajito ¿te has tenido tu AT&T tu celular? pero ¿lo tenía? pero yo puse mi GPS de AT&T gracias a nuestros amigos de AT&T que siempre nos tienen con la tecnología delante con el iPhone pude coger un shortcut porque la 65 estaba inundada y yo dije ay que bueno que ya yo salí de mi guagua y ahora tengo un carrito que me lo tengo que echar en el hombro por los charitos entonces tuve que coger volver a como diría Don Cholito porque fue allí y llegué y no solo el GPS porque a la misma vez estaba llamando con un histérico por el mismo teléfono de AT&T pero como tú lo vas a decir histérico Josélo pero ya llegamos hola Alex estamos un poco agitados hola Omaira Cabilla nuestra intérprete de lenguaje de señas de SOS servicios orientados al sordo que ya en mayo comienza un curso nuevo ¿ya? sí ¿los zapatinos? sí así que por ahí viene todos que van a a graduar a la universidad sí, todos no, sí, sí sí, pero no ¿cómo? adiós carajo o sea, tengo que terminar el segundo curso que ahí me lo dejé ah, oh esa parte yo no la sabía hola Reina ella entregó la planilla hace dos semanas también, mira está feliz ¿y las pruebas? oye, ¿verdad? ¿y las pruebas? ¿las pruebas puertorriqueñas? el viernes ay Dios mío ¿verdad? la semana que viene no, esta, esta este viernes empiezan empiezan este viernes ay Dios mío o sea que todavía te queda un cantito ahí mire Javier Santiago yo como que estoy fuera de sitio hoy no, no, no no me quieren en la cabina en coordinación y me sacaron temprano para que me vayan un ascenso de la cabina con un ascenso como, exacto un ascenso ah, ok, gracias mira, ¿cómo está la Fundación Nacional para la Cultura Popular? pues estamos bien gracias a Dios este con muchas con muchas actividades y muchos muchos procesos que estamos pasando en estos días si es que los digo ahora o los digo ahorita dale bueno, el sábado el sábado tenemos Vive la Bohemia con el homenaje a, tributo a Leonor Costanzo que es una boemia gratis a entrada libre vamos a tener a Julio Enrique Cortes artistas invitados y este el sábado que viene pues tenemos más música que vamos a tener ay Dios mío el bombazo que viene de nuevo y entonces es importante decirle que tenemos a Zoraida Santiago las semanas el miércoles 26 creo que es 26 tenemos a Zoraida Santiago que va a estar con nosotros y así por el estilo tenemos también un cantautor García López que va a estar el día 29 presentando su disco Mal Herencia un disco sumamente interesante porque es muy interesante lo que está pasando con los cantautores ahora y bueno esta semana pues yo quisiera antes que nada porque estoy en la radio decir que lamentamos grandemente la pérdida del licenciado Benifranqui Cerezo una figura bien importante porque más allá de lo que sea la política en términos de la cultura era una persona que si estaba muy empapada con su gusto con información este daba espacio al profesor José Antonio López en su programa y además programaba música en muchas ocasiones de artistas puertorriqueños quiso programar mucha música pero los problemas estos de las editoras y los derechos pues complicó un poco la situación hay emisoras que tienen ese problema no obstante hay que decir que dentro del periodismo hizo muchísimo no solo por sus columnas pero en la década del 70 ustedes no se acuerdan claro pero en la década del 70 él seguida protesta hoy no estoy hablando de discos viste en la década del 70 en Puerto Rico se dio una revista bien importante que se llamó Avance y Avance se inició en el verano del 72 duró como 4 o 5 años pero lo que el experimento inicial fue porque había una anterior que era Bohemia y en esa Bohemia habían unos columnistas José Arsenio Torres Noel Colón Martínez Benny y estaba Nicolás Nogueras también en un momento dado y entonces ellos en un momento dado deciden unirse y hacer una una revista propia miren a los jóvenes que están estudiando comunicaciones les recomiendo que vayan a la biblioteca a la Lázaro o a cualquier biblioteca que tenga ediciones de Avance y vayan a ver los reportajes de la década del 70 yo recuerdo una edición de un viaje a Cuba en la década del 70 ellos todos fueron con distintas ideologías y escribieron lo que vieron en Cuba en aquellos tiempos no se podía hablar mucho de eso hay una edición que recuerdo la portada ser homosexual en Puerto Rico eso fue la primera vez que yo vi un análisis de esos temas en las revistas puertorriqueñas eso no se tocaba y hay una portada ser racista está la transfiguración de lucecita cuando vuelve con el afro y toda la cuestión de la soy de una raza pura y reverde estaba el cine el fenómeno de Irichacón trataban temas de cultura popular recuerdo muy bien una portada que era de Miss Puerto Rico y hablaba del negocio de Miss Puerto Rico entonces había era la portada la hizo Gabriel Suao una foto de Gabriel Suao la reina con la corona de perlas que entonces usaban el cetro todas estas cosas y era una figura de metal de estos muñecos de metal que hacen y eso era una portada genial y del mismo modo hubo un momento dado en la historia de avance que le pusieron una bomba a raíz del viaje a Cuba porque en los 70 esto sucedía aquí a cada rato al lugar cuando usted va al Capitolio ahora usted ve que hay un edificio a su derecha viene del viejo San Juan y allí está Gilberto Santa Rosa en una foto gigante ese era el edificio el edificio Pello donde creo que es Pello el nombre donde estaban las oficinas de avance pues allí pusieron una bomba aquella bomba hizo un boquete gigantesco o sea que de verdad fue una bomba y recuerdo la portada de la revista La Bomba ¿Por qué? o sea todo esto fueron cosas que pasaron y es bien interesante porque nadie para cuando uno ve el periodismo en la década de los 70 hay que ver las cosas que se hicieron y que sirven para poner en contexto no podemos entender a Roy Brown y su música si no le damos un vistazo a esas páginas claro y los problemas políticos de la época las portadas las portadas que hacía Gabriel que eran geniales recuerdo la de Luis Aferré contra Hernández Colón la primera elección del 72 donde fueron los dos juntos cogieron una foto la dividieron en dos de cada uno la cara y las unieron hicieron un perfil de los dos y un lado era azul y uno rojo y entonces decía a 100 días ¿quién irá a la fortaleza? o sea cosas como esas las portadas eran geniales así es que si pueden vean eso y eso son cosas de la parte de la obra que queda de Benny Frank y Cerezo sí debo decir que la fundación nosotros sí tenemos muchos programas de radio que fueron parte de de los aquí voy allá es como que baja el micrófono sube el micrófono ok ahí está bien está bien es que me apasiono estoy hablando de Benny como que me entrega me entrega cuando tú haces la seña que baja el micrófono y uno la empieza acá y sigue subiendo bueno es bueno decir que en ese tiempo Benny hizo un programa que se llamó Voz Primera que fue originalmente con Roberto Sánchez Vile y a Victoria Muñoz Noel Colón Martínez y Elías Gutiérrez nosotros guardamos posiblemente casi todos los que grabaron cuando estaban los cuatro y eso son bien interesantes porque oíra Roberto Sánchez Vile y hablando de unas reflexiones de él sobre el Puerto Rico que legaron antes de que don Roberto se nos fuera yo recuerdo que él habla de cómo se cambió la faz de Isla Verde y cómo la generación de él y de Muñoz no pudieron prever que ese desarrollo no protegieron esa área y ese desarrollo que lo lograron para estar llegando casi a piñones pero si no hubiésemos perdido todo porque acuérdate que se estaba dando un afán por la industrialización y todo eso es bien interesante oírlo como parte del documento de esta figura así que eso es parte de lo que la fundación tiene en legado y muchas de sus columnas y amén de que hay que darle gracias a Dios por darnos el privilegio de haber tenido una persona ecuánime con sus ideales pero que se podía sentar con el adversario y conversar y darle espacio para que él hablara que a veces nosotros traemos una persona hay compañeros periodistas que se sientan con una persona y terminan ellos siendo los que se entrevistan a sí mismos y nos dejan hablar al invitado lo digo y soy periodista y eso yo sé que es un mal que tenemos y que hay muchos que tienen en los medios así que creo que nos va a hacer mucha falta su voz orientadora y le damos gracias a Dios por ese privilegio y pues a la familia un abrazo y no olvidemos las cosas que estos seres traen que se nos van en el momento que se tienen que ir a descansar y que tenemos el compromiso de que pues lo que trajeron hay que aprender de eso y echarlo para adelante no y definitivamente no esperar a que se muera una persona para decir ay tan bueno que era mira cuando están vivos es que tenemos que honrarlos que homenajearlos que celebrarlos exactos eso es bien importante también yo quisiera decir una cosa sobre Benny y es que hay una figura que él usó mucho en los programas se llama José Molineli Freites los que tenemos el privilegio de escucharlo en los programas él hace un monólogo pero yo creo que es rara la vez que uno se sienta escuchar a una persona una hora dos horas puede estar escuchándolo y no se cansa porque es un ser con tanto conocimiento y como es un profesor al fin universitario tiene la ventaja de que nos puede explicar todo lo que tiene que ver con la ecología del país con la geografía el daño que nos estamos haciendo a nuestros ríos a los cauces y es una persona que no es este que no está cargada del odio sino que simplemente lo que tiene es una preocupación por mejorar nuestro sistema y conservar lo que tenemos si es que creo que esa es una de las grandes fichas de las grandes aportaciones que hizo Benny que le dio ese acceso a él porque de otra manera yo no lo había escuchado en los medios hasta que empezó Benny a darle el espacio mira tú para que tú sepas así que bueno pues muchas gracias por toda esa información hoy no hubo trivia y fue bueno pero exacto pero bueno ya que ya que me voy para allá atrás yo quiero que cortemos le digo a Reina llévatelo ay mire pues vamos a seguir con el programa de esto yo me quedé un poco sorprendida y tú le dices llévatelo Reina el sujeto maneja por el carril derecho lleva un bluetooth colocado con mucha gracia detrás de la oreja afirmativo el mencionado artículo bluetooth es su último modelo eso es correcto le hace juego con la tablilla y luce muy muy elegante yo le tiraría un ticket no nada gofiando gofiando llegó el fashion police el celular es hands free es ley y los bluetooth más atractivos están en AT&T cuarzo blanco inc presenta a Luz María Rondón Iliana García y Omar Torres en sueño eterno del 19 al 28 de abril en Bellas Artes de Santurce como parte del festival de teatro puertorriqueño del Instituto de Cultura sueño eterno escribe y dirige Adriana Pantoja para boletos 6204444 y 792 5000 sueño eterno auspicia en Instituto de Cultura donativos legislativos Fundación Nacional para la Cultura Popular y Radio Isla sueño eterno produce cuarzo blanco y te invita Artefusión el chillo de Fajardo la alcapurría de piñones pastelillo en Guayama y en Salina unos totones y eso con que sale ponse las quenepas opciones boquerón mayagüebra sojita y vayamos el chicharrón acompáñalo con 4G LTE en calle cuajo y morcilla queso de hoja en Guayanilla y yo con cafecito en panadilla en agua de costa a costa Puerto Rico tiene sabor y también 4G LTE de AT&T más rápido en más lugares como es que tú dices que el desdoble es increíble eso es un casting para una de tus obras él lo está haciendo aquí no perdóname aquí allá más allá más allá mira y ya se fue y no había luz y no había luz ¿dónde no había luz? yo sé bueno yo sé que hay mucha agua por ahí pero yo había un aguacero no y había muchos semáforos también entonces lo que hacía el tapón que y no había luz está aquí con nosotros bueno al menos un representante exacto porque es un equipo grande gente es un equipo grande hola bienvenido a esta emoción ahora tú sí te puedes pegar Carlos José Torres sí Gandul alias alias Ale Gandul en confianza tengo que preguntar ¿por qué Gandul? es que si no se nos va a la hora es a rayos enváinalo sí mira como bueno como bueno tienes que echarlo para allá el curso claro mira lo puedes poner de un lado y después de otro lado el último que llega el que hace el son me mató cuéntame como bueno esto es una obra saludos a todos sí y gracias por la invitación para nosotros es un placer y un privilegio poder participar de estos programas como bueno es una obra de teatro es la primera obra larga grande que se monta desde el colectivo de Innova y Aluz comenzó como el trabajo de dirección de la compañera Ana Miguel Felt ella es la la directora lo dirigió hace seis años y se montó en el teatrito de la Yupi un espacio bien pequeño bien íntimo como 70 más 60 60 personas la primera vez estaba sin butacas la gente estaba sentada en el piso fue una experiencia bien bien chévere seis años más tarde ya con todas nuestras nuevas experiencias vivencias pues se retoma y vamos ahora para el teatro Victoria Espinoza del 26 al 28 y del 3 al 5 a las 8 pm en el 26 al 28 de abril de abril y del 3 al 5 de mayo de mayo para que la gente esté clara que no se vaya a ir para otro mes exactamente y que no se vayan para otro teatro porque nosotros tenemos nuestro teatrito pero esta vez va a ser en el Victoria Espinoza y en la calle del parque en Santurcia ¿por qué el cambio de espacio? pues es una muy buena pregunta porque obviamente ya lo habían probado en el teatro de la Yupi que también es un espacio íntimo y tiene su propio teatro también que tiene ese tipo de atmósfera pero nos interesa yo pienso un poco tener la experiencia y llevar la pieza a otro nivel el teatro Victoria Espinoza desde que se nos ocurrió en la mente trabajar la pieza dijimos vamos para allá vamos para el Victoria Espinoza porque tiene su magia tiene su intimidad no deja de ser un teatro íntimo no deja de ser un teatro pequeño y grande a la vez es como que tiene esta cosa que tú de repente estás desde el público y ves esta inmensidad de teatro pero de repente estás como actor y dices oye no es tan grande sabes como que tienes esa cercanía ese juego y además y además como que a nosotros también nos interesa como abarcar llenar los espacios y tiene todos esos catwalks no sé cómo se llama eso en español disculpen bueno recovecos catwalks bueno nosotros nos reconocemos por catwalks por ahí caminan los gatos son unos caminos pequeños estrechos que pasan por los lados y arriba también hay como todo un andamiaje de caminos y nos interesa como que experimentar ver el teatro pero sería como actuar desde allá o traer al público allá no creo que atrapemos al público allá arriba porque se nos acocota uno y ahí se acabó todo pero nosotros nosotros sí queremos como que estudiar esos espacios sí participar de esos lugares distintos del teatro y esa pieza como bueno es de Joaquín Octavio sí de Joaquín Octavio que es nuestro gran amigo amigo de todos en el en el grupo de Y No Había Luz y pues Nami como se estaba acercando ¿verdad? a el grupo Y No Había Luz pues tiende a utilizar más imágenes que palabras y efectos y llegar a la a la entraña del espectador desde desde la imagen pero como es un trabajo de dirección de Nami Helfel desde el principio ella pues pues uno para trabajar dirección te tienes que agarrar de algún texto ya más un punto de partida de la palabra y y por eso entonces se Nami escoge ese 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 texto de Joaquín Joaquín es un joven dramaturgo está incursionando también en la cinematografía también y y es un gran amigo es un gran amigo y y para nosotros es un privilegio también que él nos haya prestado esa esa pieza para nosotros trabajar ¿cómo describirías la pieza? danos un poquito de qué es lo que vamos a ver ahí sin decirlo sin decir decir vino sin venderlo ok decir sin decir no es decir sin vender o sea que tengo un dilema en la cabeza pero no se preocupe oh dios mío pero pero no 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 como bueno trata sobre sobre los aspectos de la guerra y de cómo las personas deciden o no deciden ir a la guerra y qué pasa si la decisión tomada es sí oh ok 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 ya lo dijiste sin decirlo tranquilo pero no no me vendes la pieza es importante decir verdad es importante decir que trata sobre la guerra hace seis años atrás seis siete años atrás que había que había exacto en su apogeo en su apogeo la justificación verdad de un ataque a irak en base de lo que había ocurrido en Estados Unidos y los ataques terroristas así que por ahí va la cosa exactamente pero fue coyuntural o sea no una cosa no tiene que ver con la otra pero sí pero surgió en ese momento exacto y claro la analogía era inevitable era inevitable y entonces ahora que nosotros estamos verdad como que diciendo wow decidimos retomarla y de repente Corea quiere pelear con aquel y los sirios están por allá tirándose y nosotros estamos engaberarla no imagínate si de eso se trata no queremos guerra no queremos nada de eso feo pero pero dudo que sea nuestra culpa no no hay que informar que son funciones a las 8 de la noche del 26 28 que es viernes sábado y domingo y después 3 al 5 de mayo viernes sábado y domingo también a las 8 de la noche y hay funciones escolares funciones escolares hay una ya vendida nos queda la del 2 2 de mayo la del 2 de mayo 10 de la mañana que es a las 10 de la mañana y creo que quedan algunos espacitos por ahí pero eso se está se está cuajando vamos queremos tener ese teatro lleno queremos llegarle a todos a ese público se busca por si acaso a alguien le interesa y quiere comunicarse con nosotros que sea escuela superior intermedia claro no elemental porque hay temas a nosotros no nos da miedo presentarle este tipo de piezas a niños pero pues nos interesaría que tuviese ya un poco más de juicio madurez y que no tener a los papás como yo tener que bregar con mami y que y de repente los papás se cruzan pero vamos a decir entonces los teléfonos para información boletos y todo esto cuéntame llamar al 787-365-1925 o al 787-451-8431 repítelo repítelo 787-365-1925 o 787-451-8431 y no había luz punto com también quiero felicitar al grupo y no había luz porque para mí uno de estos colectivos de teatro que no solamente hacen teatro hacen cantidad de cosas cortos y de todo pero siempre ha estado bien activo y hay mucha influencia en lo que es la escena independiente en gran parte ¿verdad? por lo que ustedes hacen o sea que yo de verdad los felicito y lo llevas al grupo completo porque siempre he visto buenos trabajos de ustedes yo espero que ellos nos estén viendo o escuchando así es mire ¿y cuántos son en el grupo como tal? o por lo menos por lo menos para estas somos mira te los voy a decir Josef Soto Villarini Julio Morales con calma porque ahí van mucho este está tripeándome ¿verdad? Josef Soto Villarini Julio Morales Nami Helfel Yari Helfel Francisco Iglesias y este servidor Carlos José Torres pero hay un espectro de muchos otros personajes que colaboran todo el tiempo con nosotros como Pedro Iván Angélica Negrón Joaquín Quique Rivera oh sí y por ahí puedo seguir diciendo porque todos esos amigos para mí son también parte de Julio Ramos también Julio Ramos Julio estuvo con nosotros y Francisco aquí hace un Julio Morales exacto pero Julio Ramos el flaco largo de Aguasol y Sereno sí él también está apoyando pero todas esas personas son parte para mí esenciales también porque nos ayudan a llevar nuestro trabajo a otros lugares o sea no todos podemos hacerlo todos en ese sentido se alimentan de la creatividad también de todo este grupo de gente colaboradora si es un intercambio es un intercambio totalmente porque por ejemplo a veces tenemos que trabajar con músicos ahora también estamos trabajando con músicos que están trabajando con instrumentos que jamás en la vida yo me imaginaría que funcionarían como música y pues entonces eso nos abre a nosotros la mente y los panoramas y nos obliga a seguir para adelante a seguir buscando a seguir trabajando yo quiero ir para allá porque yo no sé a mí me huele que yo cuando vaya sin ir mirando para arriba allá los catwalks como bueno de Y No Había Luz de 26 al 28 de abril el 3 al 5 de mayo 2013 mira a las 8 de la noche Teatro Victoria Espinosa en San Turce vamos a decir rapidito otra vez los teléfonos 787-365-1925 y 787-451-8431 o también si quieren conocer más del trabajo entren a la página ynohabialuz.com pero también en Facebook y también en Facebook y no había luz en Facebook y si quieren escribir un email y nohabialuz arroba gmail punto com eso es facilito todos los medios le puedes dar like seguro le puedes dar like bueno pues mucho éxito muchas gracias muchas gracias ya estaremos por allá porque yo quiero ver como es que hacen caminando por los catwalks pues mira llámate a este numerito que está aquí y habla con Yari que tenemos algo especial para ti oh Dios mío acabaste de convencer ya tú sabes vamos al teatro vamos al teatro porque el teatro está de moda así que vamos para encima pero ahora nos vamos a una pausilla y regresamos si verdad porque esto es un día como que de teatro si es como full no no en Puerto Rico se hace teatro de verdad vamos a soñar eternamente oh si eso es cierto venimos ya Cuerzo Blanco I presenta a Luz María Rondón Iliana García y Omar Torres en Sueño Eterno del 19 al 28 de abril en Bellas Artes de Santurce como parte del Festival de Teatro puertorriqueño del Instituto de Cultura Sueño Eterno escribe y dirige Adriana Pantoja para boletos 6204444 y 7925000 Sueño Eterno auspicia en Instituto de Cultura donativos legislativos Fundación Nacional para la Cultura Popular y Radio Isla Sueño Eterno produce Cuerzo Blanco y te invita Artefusión el sujeto maneja por el carril derecho lleva un bluetooth colocado con con mucha gracia detrás de la oreja afirmativo el mencionado artículo bluetooth es su último modelo eso es correcto le hace juego con la tablilla y luce muy muy elegante yo le tiraría un ticket no, nada, nada gofiando, gofiando llegó el fashion police el celular es hands free es ley y los bluetooth más atractivos están en AT&T me muero me muero me muero yo creo que Javier nunca había explorado esa faceta en su vida pero coordinador de producción te va bien que no claro que sí claro que sí tú estás linda ay muchas gracias esto es como un conjunto está medio náutico en un verde azuloso ok con unas franjas como salmón salmón es muy náutico oh dios es náutico pero es chic es como es muy fashion es backstage 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 by Jemil por supuesto en Trujillo Alto 760 8114 un besito allá a Jemil Rivera que como les he dicho en estos pasados programas pero queda algo porque creo que tú arrasaste con toda la boutique o sea todo que ella trae martes tras martes queda algo allí queda queda de verdad de verdad porque ella trajo toda la colección primavera verano y allí está o sea que hay un montón de ropa allí hay trajes largos trajes cortos faldas blusitas bueno de todo y allí llegó el cargamento para los proms también eso estaba eso estaba llegando ahora yo sé que ella siempre van a buscar si es que yo conozco Jemil ella siempre van a buscar esos trajes espectaculares para las muchachas cuando van para su para su baile de graduación para que me la buscan brutales mira pues déjame echarme para acá porque estoy como pillada ahí y este él es que está pillado aquí me tenía sin circulación ¿cómo que? ahora me echo para el lado de acá bueno y que entonces oficialmente te entrevistamos porque siempre hemos apropiado con esto ¿no? no tú vas a entrevistar el poster pero antes que entrevistar el poster yo tengo que informar mira lo que pasa es que bendito Kisha Tikina que era nuestra próxima invitada me acaba de textear me dice que está imposible ella no puede salir casi de Santurce y ella ya tiene no 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 ella ya tiene ensayo general y tiene miedo ¿verdad? de echarse para acá para volver allá pero ella bueno me dijo y lo voy a decir claro la memoria de los elefantes tenemos que mirar para allá mira que lindo mira para allá nos sacaron una foto y todo por la puerta Kisha puedes entrar mi hijo si ya total que para lo que queda no aquella la que está muerta la risa no pero es que él va a entrar ahora ah no bueno whatever mira la memoria de los elefantes Kisha Tikina Burgos y Arimaniel Cruz que son los ¿por qué? ah usted o vio Under My Nails o se enteró de la participación que tuvieron el año pasado exacto muy buena y entonces ellos vienen con un estreno mundial de una obra que es también de Kisha la memoria de los elefantes y esto va a ser en Abracadabra Counter Café en Santurce que se está convirtiendo aparte de ir a comer y pasar la chevara ajá pero me apagaron la luz ok ya volvió jajajajaja ahí esto y no había luz jajajajaja mira jajaja que época vergüenza este sitio Abracadabra Counter Café se está convirtiendo ya en un en un lugar ahora te digo yo arte fusionístico porque aparte que se come riquísimo porque también tiene un espacio para espectáculos artísticos teatrales y se va bien chévere porque normalmente existía la cultura del café teatro en el que la gente iba y picaba un poquito pero era más enfocado en el trago y veía un espectáculo y también los cafeteatros habían ido desapareciendo ahora entra nuevamente hay una pequeña onda de traer estos cafeteatros pero abrirlos también a otros tipos de arte en este caso es una obra de teatro y es interesante también porque tú dices el sitio es como pequeño allí se han hecho obras que empiezan por el público y van para la tarima y van para el sitio donde cocinan eso depende de la persona que coja ese espacio como opción y maximizarlo de la misma manera y de hecho la comida es especial también o sea no es una comida que tú consigas muy bien pensada es una comida que oh my god mira no le digas a Alex porque le dan mira 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 no 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 yo vivo solo ahora y estoy intentando hacer tostadas francesas y eso no me ha quedado todavía pero por igual has invertido todas tus vacaciones en el delicado arte de la tostada media semana por lo menos media semana ay me muero eso es de los que empiezas a hacer tortilla y termina con revoltillo para eso está YouTube yo todo lo veo por YouTube y termina ¿sabes que en YouTube yo aprendí a hacer sushi? ahí está el spicy mayo la universidad de YouTube oh Dios mío tú propones y te dicen hay 80 opciones de cómo hacerlo pero nada por tiempo de la memoria de los benefáceos por favor la memoria de los benefáceos en Abracadabra Counter Café mira comienza ahora ya este jueves 18 de abril y van a estar todos los jueves consecutivos hasta el 23 de mayo o sea que solamente los jueves sí a las 8 y 30 de la noche entonces ahí va a estar Nancy Millán Carlos Miranda gran compañero también Ricardo Hinoa y la misma Kisha Tiquina fíjate tú porque lo imagínate Ari Maniel está exacto y entonces o sea que esto está chévere vamos a decir un momento los teléfonos 787-529-1962 repito 787-529-1962 o si no pueden llamar directamente allí a Abracadabra Counter Café así que ese número es bien facilito 787-200-0447 dime tú si no es facilito ¿no? ok mira y vamos a soñar eternamente porque Iliana García también está en el tapón este es el día del tapón dentro de me da credibilidad a Víter yo no estaba inventándome nada sí, sí, sí sí, sí oye es que no fue que la secuestré para que ella pase el cortado que también ella está por ahí pero hay sí mira esta es la nueva obra de Cuarzo Blanco que se llama Sueño Eterno la número ¿la número qué? la número número 33 creo que ah, creo que llegó ¿llegó? bien llegó alguien vamos a ver si llegó Iliana García llegó y llegó Quisha y de repente nada volvemos y la entrevistamos y qué cara bueno ciertamente siempre hemos comentado ¿no? y apoyamos la fusión en todo tipo de arte tienes que mirarla sí y obviamente Adriana y su compañía Cuarzo Blanco es fe de lo que es fusión no solamente en el campo del teatro sino en el campo también del cine en el campo de la radio porque en el campo de la de la publicación y eso es fusión de eso se trata así que me parece súper divertidísimo que por primera vez en el programa cambiemos los papeles y enfoquemos la entrevista hacia un producto de nuestra aquí coanimadora y productora favorita a ver déjame cambiarte el cuestión porque llegó llegué en canoa llegué en canoa y Iliana García con nosotros que es actriz de esta obra que estábamos conversando Sueño Eterno gracias muchas gracias mírala ahí mírala ahí mírala ahí mírala el póster pero mi amor lo que hace el photoshop es qué poca vergüenza qué poca vergüenza no déjame ver te ve es idéntica es idéntica ay Dios mío qué suerte ¿verdad? es que es la mismísima la mismísima Iliana García el gancho el gancho mozo esto es una obra básicamente pequeña y grande a la vez porque pues tiene pocos personajes pero es una obra intensa y eso sí puede hablar Iliana García Luz María Rondón y Omar Torres pues te acompañan ah bueno Ian Gabriel Arduengo un chico pues una promesa porque me parece que es un joven que despunta muy bien sí sí me parece que sí de hecho fue colega también de Luz María Rondón en El Niño que Enloqueció de Amor que fue hace poquito sí y yo tuve también la suerte de tenerlo de estudiante en unas clases que di para Act 3 que es una academia de teatro que dirige nuestro colega Efraín Rosa y entonces me pude dar cuenta de la calidad ¿no? de estudiante de aprendiz de actor muy dedicado muy apasionado qué cómodo para él que ya las conocí a ustedes también de 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 exactamente sí sí eso eso ayuda un poco pero vamos vamos ¿sabes qué? voy a ir a una pausilla porque para que oigas el anuncio ah dale de El Niño Eterno para oír la voz de Miguel Diffu ay yo lo he oído ay qué bueno pero venimos ya venimos ya cómo no Cuarzo Blanco Inc presenta a Luz María Rondón Iliana García y Omar Torres en Sueño Eterno del 19 al 28 de abril en Bellas Artes de Santurce como parte del Festival de Teatro puertorriqueño del Instituto de Cultura Sueño Eterno escribe y dirige Adriana Pantoja para boletos 6204444 y 7925000 Sueño Eterno auspicia en Instituto de Cultura donativos legislativos Fundación Nacional para la Cultura Popular y Radio Isla Sueño Eterno produce Cuarzo Blanco y te invita Artefusión el chillo de Fajardo la alcapurria de piñones pastelillos en Guayama y en Salina unos tostones y eso con qué sale pónselas que nepa ostiones boquerón mayagüe brazo gitano y vayamos en el chicharrón acompáñalo con 4G LTE en calle en calle en cuajú y murcilla que sube oja en Guayanilla en que un cafecito en panadilla y en aguadilla de costa a costa Puerto Rico tiene sabor y también 4G LTE de AT&T más rápido en más lugares Nena ¿Tú crees que esto me queda chiquito? Mírame, a ver mírame con el puesto Ahora mírame sin el puesto Ahora mírame con él Ahora mírame sin él Ahora mírame con él Sin él Con él No te metas en un plan No te metas en un plan sin contrato que te quede chiquito Con el plan de GoFund de AT&T tienes llamadas mensajes e internet ilimitados en Puerto Rico y Estados Unidos Larga distancia roaming y además texteo ilimitado a más de 100 países por solo 50 dólares al mes GoFund de AT&T El plan ilimitado es un contrato más completo Detalle Es verdad Hay que informarnos Bueno, pues aquí llegamos Mira ¿Cuándo es esto, mija? ¿Cómo que cuándo es? Tú mejor que yo Lo sabes Mira, no me pongas nerviosa Esto es el 19 de aquí del mes de abril Sí, por favor Mira, no me pongas nervioso Del 19 al 28 de abril En la sala Carlos Marichal del Centro de Bellas Artes Correcto Desde este fin de semana Correcto Desde este viernes Las funciones Quiero aclarar que las funciones de viernes y sábado son a las 8 y media de la noche y las de domingo a las 6 de la tarde Y bien importante para nuestros amigos de la comunidad sorda Todas las funciones son interpretadas Todas Todas Sí Lo logramos por primera vez en Cuerzo Blanco y yo creo que por primera vez en Puerto Rico Así que otra vez Volvemos Incluso hay una Corrígeme tú Adriana Hay una también para la comunidad ciega Así que El 21 de abril queda la casualidad que es el cumpleaños número 24 de Cuerzo Blanco Estamos de cumpleaños Ahí te voy a cantar la canción No lo voy a hacer No lo voy a hacer No quiero afectar nuestros radioescuchas Cuéntame La verdad es que yo no quisiera dar demasiados detalles pero es bien importante tener en cuenta que es esta dinámica familiar en donde como en muchas familias hay muchos secretos y recovecos y precisamente toda esa dinámica de este triángulo de las bermudas que es la suegra de mi personaje y de mi hijo o sea que somos Omar Torres que hace de mi hijo mi suegra Luz María Rondón hace de mi suegra y esta servidora pues somos este triángulo que como les digo me parece un triángulo de las bermudas porque es un encierro que hay entre secretos y pactos que básicamente esa es la trama ¿no? Los secretos y pactos que vienen desde hace mucho tiempo dándose en ese círculo familiar a las personas involucradas correcto y ese círculo se compone de la una abuela ¿verdad? un triángulo un triángulo por eso es el triángulo de las bermudas hay tres generaciones ahí entonces en escena la abuela la madre de este niño y entonces el hijo exactamente se podría decir que como eje conductor pues está el asunto del derecho de la muerte asistida ¿no? pero también pero es que va más allá va más allá hablando precisamente en un ensayo que estábamos haciendo trabajo de mesa yo creo que colinda con el tema de la libertad así que realmente correcto incluso la libertad exacto la libertad de elegir de elegir desde tu vida hasta tu muerte exactamente mira que bien ¿viste? y tensa entonces esperamos mucho un poco un poco un poco un poco un poco un poco presentado que se tira no ese es Omar el personaje de Omar pequeño exacto por eso porque como esto se va dando en distintos tiempos hasta que esta calidad es postergada por generación correcto y la obra me parece que se va un poco en retrospectiva correcto hay bastantes o sea hay varias escenas que involucran retrospección para que tú tengas una idea es antes de nacer el nieto o sea el personaje de Omar hasta sus 30 años ¿cantan? ese es el tiempo de la obra 30 años si mire vayas llévese un cojincito vayas se come la sala hace frito la sala eso si que es bien importante yo yo recomiendo de esas frisitas de avión porque porque si hace bastante frío del 19 al 28 de abril en la sala Carlos Marichal del centro de bellas artes de la sala esta vez experimental chiquitina y es importante porque tenemos en escena no tres iba a decir tres cuatro generaciones diferentes en términos actorales y en términos de escuelas actorales o sea es impresionante y como las cuatro se rejuntan ha sido intenso ha sido intenso un intercambio de masaje imagínate imagínate no no porque por lo menos yo lo veo como un aprendizaje continuo para todos definitivamente y entonces como uno aprende del otro y el otro de uno o sea porque no es porque seas más grande o más chiquito no 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 es todo un conjunto y un toma y dame y eso es bien chévere y la intensidad y la intensidad no ha quitado la armonía o sea ha sido bien armonioso bien cómodo pero sí con un grado de intensidad por la responsabilidad temática y la responsabilidad de nuestro oficio también así que y que en este espacio tú tienes que creer el cuento bien por supuesto porque tienes el público respirando tal lado correcto correcto personas como por ejemplo el niño Ian Gabriel que nunca había actuado en esta sala en esta sala tan chiquita y con el público tan de cerca él está tú sabes como maravillado a la vez como que eh a rayos pues no puedo actuar como actuaba en aquel teatro tengo que bajar tú sabes él mismo cayendo en cuenta lo que tienen son 13 años es increíble sí va calibrando como calibrando es tremendo eso habla de de ese talento y esa esa sensibilidad actoral y después de esta obra cuéntame ay mi amor coger el masaje entonces si pudiera sí bueno y estoy pues en cierre también de semestre como saben soy profesora en la escuela de bellas artes de carolina así que así que cerrando cerrando con mis amados estudiantes que pues tenemos montaje de de los cursos que ofrezco y bueno también hay por ahí algo que estamos trabajando medio cocinándose pero de 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 gestión gestión cultural en la calle Eloisa vamos a ver si un evento que queremos coordinar y no su maestría de gestión cultural exacto sí pero es que bueno ustedes saben que la gestión eso fue para que me dieran el título pero uno viene haciendo esto ¿verdad Adriana? seguimos haciéndolo exactamente que que así que pero pues nada ya les dejaré saber cómo cómo se va desarrollando este proyecto y bueno la semana próxima estoy nuevamente con el Orfeón San Juan Bautista que estuve sí es que ya tuviste a verlo Adriana estuve en calidad de invitada en uno de los conciertos que ofrecieron en el Festival Casals entonces van a seguir presentando esa la pieza en la que yo participé ¿cuándo? ¿cuándo? sí ¿cuándo? va a ser el 25 el jueves 25 de abril sí exactamente sí que estuvimos acá al que que hizo la pieza ¿no? exactamente wow oye los teléfonos para boletos para enterarse más información de la obra Adelina no sé 620-4444 y 7925-1000 lo había dicho sí centro de bellas artes 620-4444 como dice el anuncio y ticket center 7925-1000 centro de bellas artes del 19 al 28 de abril mira qué bonito y ahí está mira el logo de la Fundación Nacional para la Cultura Popular mira y él celebra mira aplauden y todo sueño eterno de una servidora y bueno es importante también decir que es parte parte del anda yo no sé cómo decía ese número del número 54 festival de teatro puertorriqueño del Instituto de Cultura pero si es que ¿cómo era que decían? 54 mira para allá sí verdad feliz estoy en los 20 ay dios mío que hace varios años ya hace wow como como ocho años que no estábamos en el festival y volvimos a estar y estamos bien contentos enhorabuena un honor así que sueño eterno que es la número 33 me parece sí verdad de la de Cuarzo Blanco la número 28 creo que esa es la cosa o 28 o 30 ya no sé ya yo perdí cuenta pero pues yo estoy bien contenta porque como repito este junte no se da todos los días y yo estoy bien feliz y tienes el privilegio ahí de dirigirla dirigir este junte no y volver a escribir cuando uno escribe la obra en su casa y uno dice y Liana va a decir esto así o asá y cuando llegas y de momento ella dice otra cosa poner en las caras claro cuando estás escribiendo claro porque yo los oigo en la mente y entonces de repente cuando los oye en Matisse es que me imaginaba que lo iba a volver la intención sobre todo cuando ya uno conoce a los compañeros claro que uno conoce sus estilos no sus maneras de abordarla ciertamente algunos personajes ya sea dependiendo del género y de momento yo digo pues si esto yo me imagino que esto lo diría así cuando te la oyes lo interesante es que con esta pieza los cuatro son nuevos en Cuarzo Blanco y los cuatro son nuevos para mí en términos de dirección que yo mi recuerdo realmente es lo que ellos han hecho en algún momento y los he traído así pop en la memoria y no me equivoqué y Luzma no había trabajado en Cuarzo Blanco bueno en Cuarzo Blanco sí pero no dirigía por mí así que no por Javier Ortiz en la serie de Teatro de Cámara de 1996 Ateneo Puerto Riqueño gracias eso te quedó bien Javier bien trivial mira que se ha llovido no ha llovido un chispito así así que para mí es importantísimo escribo y ahí estoy creando y cuando llego a escena sigo creando porque ellos me dan un montón pues yo espero que no te hayas decepcionado para nada porque tú vienes aparte de reescribir porque qué poca vergüenza qué poca vergüenza y bueno no pero ciertamente el teatro escrito es un teatro vivo y tú y no se prueba hasta que no se escucha claro hasta que no ve si funciona y yo creo que cualquier dramaturgo que se respete y se llame dramaturgo tiene que tener la sensibilidad y la madurez para saber lo que funciona y lo que no funciona y el momento de cortar también correcto así que no hombre no muchachas esto es lo más feliz somos padres creadores pero no todos los hijos son bonitos hay que ver hay que darle de vez en cuando un triving hay que trivingarlo no pero aquí aquí lo hemos hecho y lo hemos hecho con mucho gusto y con mucho amor así que esperamos que les guste a ustedes tienen que ir para allá sueño eterno en la sala Carlos Marichal del centro de Bellas Artes de San Dulce mira que y no es la bella durmiente no del 19 al 28 de abril mira con esta jovencita que tenemos aquí Liana García Luz María Rondón y Omar Torres ah bueno también Ian Gabriel Arduengo y cuatro intérpretes de Servicios Netados al Sordo en donde está Omaira Camilla que aprovecho para saludarla mira que ella se está felicitando y aquí Omaira ¿quién va a traducir? a Moa ¿ya hiciste tu estudio de personajes? uy muchachos ahí me vas a actuar también ahí no vengas a traducir neutra no 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 créeme la diferencia acá es esa o sea no solamente que las seis funciones van a ser traducidas al lenguaje de señas sino que además ellos entran a la escena como parecido a Máscara afuera el año pasado aquí pensado directamente en la obra ya no es un experimento ya no es un experimento ya se pensó son cuatro actores cuatro intérpretes eso va a estar bien chévere con eso no es chiquito nada no es chiquito gracias reina gracias reina gracias chenan allá que está haciendo el sonido de esta obra también gracias javier santiago de la fundación nacional para la cultura popular y que lo bajen si no ha entregado su planilla vaya coge el tapón y entrégala tiene una hora entonces bueno tiene más pues depende cuando lo vaya a entregar gracias a nuestros amigos de AT&T y nos fuimos hasta el próximo martes mire por aquí por vintage 870 AM 7 de la noche y por donde más por artefusión.org y por cuarsoblanco.org gracias Alex gracias José Ló gracias Adriana acompáñeme bueno un saludo 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 un saludo